Sí, cambiamos el tema radicalmente, antes de irnos a una pausa, porque tengo en proceso un bochinche que acaeció el pasado sábado entre Sexapil y el productor del Sábado Extraordinario, donde se iban a matar golpes. Mentira. Sí, te lo juro, eso va a ser después de la pausa. Ay, ¿qué fue? Ahora quiero hacer un llamado, y con mucho orgullo, en este mes de junio, que es el mes del orgullo LGBTIXXZ, Queen. Más señor Z. Y darle la bienvenida al nene La Menaza. ¿Qué pasó? Tíralo. ¡Derrochando masculinidad! Gente, oye lo que hay, esto es lo próximo, lo último fue, Dios bendiga a Rime, ¿no? Sí. Lo último fue, Dios bendiga a Rime, esto es lo próximo junto a mi hermano, ídolo, a la misma vez, Randy, no está loca. Oye, ¿cómo dice esa vuelta, mano? ¿Por qué dicen que parece una muchacha? Quizás por no. Pero, ustedes me dijeron que era La Menaza y estoy viendo La Menaza. No es Funky Force. ¡Ja, ja, 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 ja! La delfila cantante. ¡Ay, porque hay un menudo de vida, pero que no lo comienes de leve, te diría, ay, la... No, está muy bien. Me gusta la imagen. Ahora, yo no sé si es varonino o no, yo lo que sé, que bonita. Me gusta la imagen que está llevando en este momento en La Menaza y su estilismo completo. Se ve bien. Aparte, no, miren, miren. Y la pegada que está teniendo fuera. Yo le voy a decir algo, se ha refinado, miren la nariz, la boca, o sea, usted se ve así como mujer. No, 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 no. Se ve muy bien. Caballero moderno. No es Yariqsa Reyes, la mil república. Se parece a esta fiesta. Hay mucho, sí, no, pero se ve bien. No le amenazan arrochando masculinidad varonil. Búsqueme la foto de Sex Appeal y de Ascona. Ah, pero ¿sabes como? Yo pensaba que era como el rubio y el ojo. No, con Ascona. Ven, ven, ven. ¡Gol! ¡Sí!